Sergio Checo Pérez volvió a ser víctima de un ataque esta vez indirecto de Max Verstappen, quien de nuevo desobedeció a Red Bull. El neerlandés ha reclamado en varias ocasiones su posición como número uno del equipo y cuando esto está en riesgo, reclama y muestra su rebeldía. Durante el Gran Premio de Bahrein recibió la instrucción de Jean-Pierre Lambiase, su ingeniero, de que no debía bajar su tiempo de una 37 minutos por vuelta. Sin embargo, no quiso hacer caso. El primer lugar parecía asegurado, pero aún así no quiso arriesgarse bajo ninguna circunstancia a que Pérez se le acercara más. En un video que circula en Twitter Lambiase le pide que mantenga el crono y lo regaña por reducirlo. Max dice que solo lo hará si Sergio también baja su velocidad. Aquí el diálogo completo, dice el ingeniero. Objetivo, 37.2. Max responde, um, no me importa ir más lento, pero solo si ambos, checo, vamos más lento. Ingeniero le revira, no estás compitiendo ahora, Max, así que el objetivo es 37, por favor. Ingeniero insiste, Max, estás viendo más 7 en la pantalla. Me voy a aburrir de esto, así que por favor, hazlo. ¡Gracias! ¡Gracias!